Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Celina. Soy Celina Álvarez y te voy a mostrar cómo elaborar esta hermosa manualidad que es un pavo real blanco con materiales muy sencillos y fáciles de conseguir. Bienvenido de nuevo, les mando un saludo y un abrazo a todos mis amigos de la República Mexicana y de todo el mundo. Gracias. Primer paso, una vez que tenemos el molde, lo vamos a recortar en la tela blanca, lo vamos a recortar en la esponja, también con sus alitas. Unimos ya sea a máquina o con aguja de mano, las dos piezas, le dejamos una abertura para poder rellenarlo y lo volteamos por el derecho. Una vez que ya unimos las piezas, vamos a rellenarlo con la esponjita, de esta forma. le vamos, nos vamos a ayudar con este palito para irlo puchando. Ya tenemos relleno el cuerpo del pavo real, ahora vamos a pasar a armar las patitas con la base. tomamos un recorte de cartón, le ponemos mucho silicón caliente y hacemos esto a cada uno de los palitos de madera para afianzar bien, para que tengan fuerza. después, le ponemos otra vez mucho silicón caliente y lo vamos a introducir entre la alita y el relleno del centro, de esta forma. adentramos el palito con el cartón, le ponemos silicón caliente y lo presionamos un poco para que se aseguren bien las patitas. ya quedaron las patitas en el cuerpo, ahora las vamos a afianzar en la base. tomamos estas dos piezas de cartón, le ponemos mucho silicón, de esta forma. que queden bien aseguradas, le ponemos silicón por fuera y las pegamos aquí. tomamos la bolsa con arena y la introducimos para que haga peso. una vez quedando afianzadas las patitas, tomamos un pedazo de cartón, lo recortamos a la medida de aquí y lo pegamos con silicón. de esta forma para ir cerrando. después, tomamos un pedazo de fieltro que ya cortamos a la medida, le hacemos una abertura y lo vamos pegando de esta forma. una vez que ya forramos la base, la podemos decorar al gusto. yo le puse aquí fieltro, lo recorté como césped y ahora le vamos a poner las patitas. aquí las tenemos, le ponemos uno, dos. Así van quedando las patitas. En el siguiente paso vamos a armar las plumas para después formar la cola. Este es un popote para globo y un palito de madera para brocheta. Lo que tengan a la mano, lo que gusten. Tomamos el limpiapipa, le damos vuelta de esta manera, lo enrollamos así. Ya que trae un alambrito muy cómodo para trabajar. Le ponemos silicón caliente. Le ponemos la lentejuela del color o del tamaño que ustedes gusten. Lo volteamos y le ponemos la plumita. Y así van quedando en tres tamaños las plumas. También vamos a armar un rolito como este que está aquí. El rolito se hace así, nada más se lo enredan en la mano. Ahí van quedando los rolitos. El siguiente paso es armar la cola. Una vez que ya tenemos listas todas nuestras plumas en tres niveles. El nivel más grande de pluma se toma la base. Se marca para que vayan quedando todas parejas a la misma raya, a la misma altura. Y ahora iniciamos de promedio. De esta forma. Una vez que ya quedaron todas las plumas pegadas, pasamos al siguiente nivel de pluma, las medianas. Marcamos con una raya para que queden bien parejas. Ponemos las orejas, ponemos silicón y empezamos a pegar del medio. Así van quedando. Una vez que ya terminamos con el siguiente nivel de acomodar nuestras plumas, podemos decorar entreverando los rolitos. Poner una mota. Donde ustedes gusten. Una vez que ya colocamos todos los adornitos al gusto, vamos a, con fieltro, ya tenemos nuestro molde. Le ponemos silicón. Le ponemos silicón. Lo pegamos así. Tenemos una pieza de tul, lo podemos plizar a mano o en la máquina y también lo pegamos aquí como adorno. Una vez que ya tenemos terminada la cola, vamos a poner silicón en esta parte. ¿Verdad? 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 Tenemos un poco de la palabra. Vamos a poner silicón en esta parte. Lo pegamos así. Y ponemos estas plumas aquí a los lados. Y ponemos estas plumitas aquí a los lados. una vez que ya instalamos la cola y le colocamos las plumitas por los lados y por detrás vamos a decorar el pechito con lentejuelitas así se la vamos pegando de una por una aquí tenemos la forma de como vamos a hacer el pechito vamos a cortar un pedacito de foamy de esta manera lo vamos a enrollar y con silicón se lo vamos a poner aquí y estos son los ojitos vamos a darle vuelta a limpia pipa de esta forma lo vamos a enrollar tantito y así queda ya pusimos el pechito ahora con un plumón negro vamos a marcar los ojitos por los dos lados tomamos estas piecitas y vamos a ponérselas así queda de esta manera por los dos lados aquí está el otro aquí tenemos ya formados los muslitos del pavo real chico y los del pavo real grande recuerda que los moldes los puedes encontrar en la descripción del video ya quedó terminado nuestra bonita manualidad espero y te guste mi trabajo si es así dale like suscríbete y por favor compártelo de nuevo muchísimas gracias por haberme acompañado bye bye gracias